Regresa conmigo Mi vida, no sé qué hacer sin tu amor Sin ti no puedo vivir Me mata este dolor Ya vente conmigo, mujer No me dejes sin tu querer Regresa conmigo, cariño A este amor de verdad Mi mundo se cierra sin ti No puedo vivir así Ya vente conmigo, preciosa Aliviame de este sufrir Ya vente conmigo No ves que yo ando sufriendo Mi vida se está acabando Por falta de tu querer Ya ven, mujer de mis sueños Mi corazón se está muriendo Ya cuando estés a mi lado Se acaba el sufrimiento Regresa conmigo, cariño A este amor de verdad Sin ti no puedo vivir Me mata este dolor Ya vente conmigo, preciosa Aliviame de este amor Aliviame de este sufrir Mi sueños Mi corazón se está muriendo Ya cuando estés a mi lado Se acaba el sufrimiento Oh, 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 oh No, oh, oh voy Gracias por ver el video